Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Mundo. Hoy nos encontramos en Madrid, España. Estamos en la Plaza Mayor y vamos a ir a conocer las maravillas culinarias de este país. Tenemos varias cosas por aquí cerca para ir a ver. Vamos a ir al restaurante más antiguo del mundo. Vamos a ir a probar el mejor chuletón del mundo según Forbes. Y vamos a ir a ver el mercado. Tenemos harto para hacer si viene capitulazo. Así que si te gusta la idea, deja tu like, comenta, suscríbete. Y no te la pierdas. Bueno, aquí estamos en nuestra primera parada, Sobrino de Botín. El restaurante más antiguo del mundo. Tiene el récord Guinness. Todavía no abre. Son las 12 de la mañana, abre la 1. Pero nos citaron hasta ahora para poder ver cómo se preparan los cochinillos. Y después a la 1 volvemos en dos horas más con calma a probar todo. Así que ahora, acompáñenme. Vamos a ver cómo preparan todo aquí en Sobrino de Botín. Vamos a pasar a conocer la parte antigua del restaurante. La que es de 1700 y tal. Mira, vamos, se queda en un subterráneo. Mira el estilo completamente clásico. Me siento en una taberna de 1700. Mira, arquitectura antigua. Realmente te sientes un par de siglos atrás, ¿ah? Sí. Mira, ahí dice, 1725. Mira, Mancho, ten cuidado que te puede darse. Ahí está la cava, señores. Oh, yo me voy a ir por ahí. Todos los vinitos. Y este sería el piso nuevo, que es el segundo que está arriba. Un poquito más moderno, pero tampoco tanto, ¿ah? Yo creo que es como de 1900. Pero bien, muy bien ambientado, con cuadros de época. Un restaurante clásico, con mucho estilo. Ahora tenemos que esperar un ratito, acá va a ver el restaurante y poder sentarnos a probar todas estas maravillas. Bueno, aquí estamos en el mismo horno con el maestro. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Robel, señor. Mucho gusto. Aquí es el maestro que hace posible los cochinillos más ricos de España, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Todo el mundo. Aquí tenemos un cochinillo. El cochinillo tiene tres semanas finales. ¿Tres semanas? Sí, pero peso cuatro y medio kilos por ahí. Ya, perfecto. Tiene que abrir el medio. Pero no todo, solamente marcar. Solamente marcar, sin pasar. Que metemos aquí la cachuela. Ah, ok. Y la cachuela. Para que no se pierda el juguito, ¿no? Luego metemos ahí... ¿Sal? Sal, así. ¿Sal fina, nomás? Sal fina. Perfecto. Sal fina. ¿Pimentón? Sí, gracias. Es como paprika, ¿no? Sí, pero ahorita lo tenemos. Este cerdito en este momento está 100% crudo. 100% crudo. 100% crudo. Ok. Mira, aquí tenemos cebollas. Cebolla picadita. Y ajo. Cebolla, ajo. Y perigil. Y perejil. Hay tres cosas aquí. Ok. Cebolla, ajo y perejil. Mira, aquí metemos aquí. Ah, ok. Yo tengo aquí se llama tomillo. Tomillo. Un par de ramitas adentro. Una hoja. Dos hojas. Espectacular. Este es manteca cerdo. Ah, manteca. Sí, manteca cerdo. Manteca de cerdo. Vino blanco con estragón. Agua de la fuente para que esté... fresquita, agua fría. Este es un horno de leña. Mira, ahí está saliendo uno que ya está listo. Está listo ya. Mira, mira, mira. Bonito. Esa es buena. Uf, qué color doradito. Me da la mordisco, ¿eh? Un poco, pero gente. ¿Me puedo? Sí. Urgente. Qué reíjico. ¿Cuánto rato más o menos se van al horno? Si asamos, dos horas. ¿Primero por el lado? Por el lado, una hora, 15 minutos. Una hora, 15 y después se da vuelta. Después, ya lo cuentas, 40, 45 minutos. 40, 45 más. Sí. Y estos se reservan aquí al lado, todos. Y una vez que el cliente pide, 15, 20 minutos más. Ahí está, don Ambro. Qué rico. Ah, mira, mira. Sí. Ahí se va. Ahí se va. ¿Queda súper claro todo? Un rato más venimos a probarlo. Sí, claro. Entonces, a la una estamos aquí y nos traemos un platazo. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco. Igualmente, señor. Gracias. Gracias. Finalmente, llegó el momento de venir a probar esos cochinillos preciosos. Me pasaron la carta, me dijeron que me la puedo quedar. Así que vamos a revisar las opciones. Pero yo voy a hacer lo que quiero. Cochinillo, sí o sí. Mirá, qué bonita carta. Por supuesto, nosotros vamos a ir por acá. Cochinillo asado. Podemos ver que el cochinillo asado tiene un valor de 26,15 por persona. Por supuesto, es lo que vamos a pedir. Me dijeron que viene con papas asadas. Así que ahora solo queda probar. Llegó nuestra pequeña porción. Ese es medio cochinillo. Mirá la caída. Sí, claro. Y ahora la parte que más estoy esperando desde que llegamos en la mañana. Pegarle a un buen partidón. Y va con su permiso. Yo esta costillita la voy a agarrar con la mano. La piel es una galletita. Mira. Espectacular. Súper sabrosa, súper tierna, súper crujiente lo que es la piel. Y ahora vamos a probar la parte del jamón. Creo que me quedo con la parte de la pierna. Porque tenía mucha más carne. La piel igual de crujiente. Igual de sabroso. Orejita de cochinillo. Está bien, pero creo que me quedo con la carne. Es casi puro cartílaco, la verdad. Esto sería la lengua. Es un poco más firme que la carne. Un poquito más seca, pero tiene un muy rico sabor. Muy buena. Pero mi favorito fue la piernita. Así que si viene la pierna, con un buen vino de la casa. Buena compañía. Y además nos atendieron muy bien. Así que encantadísimo. Y ya saben, todos invitados aquí a Sabrino de Botín. Momento de venir a conocer uno de los mercados más tradicionales de Europa. El mercado de Madrid. Dicen que es una maravilla. Yo todavía no lo conozco. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué le apetece? ¿Qué le apetece? Ay, no sé. ¿Hay tantas huegas? No. Mira. Aquí hay cositas de jaiba. Acá en Madrid son muy clásicas las tapas. Comen bocados pequeñitos, pero muchos diferentes. En vez de un plato grande, se estila mucho. En todas partes del mercado se ven distintas tapitas. Que es una buena opción porque no comes todo el tiempo lo mismo. Vas probando por aquí, por allá. Acá está lleno. Y, cómo no, la especialidad de España, la charcutería. Ya estamos por 25 euros, 100 gramos de el mejor jamón del mundo probablemente. Mira, qué espectáculo. Y ahora vamos a buscar una cervecita. Vamos probando. Oh, Capitán, mira lo que pillamos. Piscol. Ay, casi. Le di piscolita, güey. Vamos a buscar 20. Le di piscolita, güey. Bueno, como dice el dicho, pastelero sus pasteles. Ahí está Jorge, el Capitán, haciendo la fila. Las cervecitas. ¿Dos cervecitas liganitas? Ah. Va, hace calor y yo era la tante. Espérame, ¿eh, güey? No, güey. Con una perejita. ¿Qué está haciendo el profe? Bueno, una croquetita. Ay, qué rico. Dos de bacalao y dos de jamón ibérico. Me dijeron que son las más clásicas de España. Muchas gracias. Yo creo que me quedan a baña. Hola, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Andamos grabando un club. ¿Qué marido? Hola. Mira, aquí aparecieron chilenos. ¿De todos lados están? ¿Cómo estamos? Esta rabo de toro y esta red ternera. Rabo de toro y ternera. Ternera, ya. Tú vas con la ternera. Yo voy con la ternera, vamos. Oye, ¿va a buscar unas sangrías para combinar? Ya, vamos. Dale, dale, dale. ¿Cómo estás? Buenísima, la mejor. ¿Fresquita, o no? Uh. Oh, qué delicia. Para el verano, espectacular. Uy, llévate el té. No, si no. Tiene vino tinto, tiene otro licor que es como bien veraniego y, bueno, harta fruta, harta fruta. Harto hielito, está bien fresquita. Una cosita refrescante, la guita. La mano la tengo que buchelar. Ah, ya, ya. Entonces, vamos, vamos, vamos. Bueno, y todos sabemos que España es un país del Mediterráneo. Berluza. Berluza fresca. Tremendas. Mira, tenazas. ¿Tenazos? ¿Tenazos? Una langostita. Bueno, y acá le llaman jamón del mar al atún. Atún, jamón de mar. Es súper grasosito. Literalmente parece una carne de guayú. Literalmente. No, si lo probara así, ¿sabes lo qué? Quizás sí por el sabor, si se nota que es sabor a algo de mar. Pero en textura no. En textura parece mucho más una carne muy marmoleada. Después tenemos esto, que sería el polo opuesto. Que sería una parte muchísimo más magra. Cambia completamente el sabor. El primero, pero mi ganador, fue este. Bueno, y eso es un poco lo que les puedo mostrar del Mercado San Miguel. Obviamente no mostré todos los lugares, habríamos estado todo el día, pero es lo que más me llamó la atención. Y aquí llegamos al final. Aquí puedes tomarte un rico cafecito o algo dulce. Por allá tenemos unos ricos churros, pastelitos. Por acá café de todo tipo. Así que eso es más o menos lo que les puedo mostrar del Mercado San Miguel. Bueno, después de tres días, ya llega la hora de ir a comer carne. Hemos estado comiendo hartas cositas de mar, los chanchitos que estaban espectaculares. Pero ahora toca carne de vacuno. Vinimos a un local que supuestamente vende el mejor chuletón del mundo. Según Forbes, vamos a comprobarlo nosotros mismos. Aquí, yo ya sé que van a decir que soy un vampiro, todo lo que ustedes quieran decir. Porque el español está acostumbrado a comer la carne muy poco hecha. Esa es la costumbre. Sé que va a ser así, sé que va a ser carne a la inglesa. Pero bueno, no es mi costumbre, pero habrá que probar. Uno nunca sabe cuándo se sorprende. Así que acompáñenme. Nos vamos a Julián de Tolosa. Bueno, aquí estamos en la cocina donde las papas queman con Miquel. Miquel, mucho gusto. Muchas gracias por dejarnos venir a ver cómo es esto del mejor chuletón. Según Forbes, del mundo. Según Forbes, del mundo. Averigüe, por eso fuimos acá. Nuestra especialidad es cómo podéis ver la chuleta, el chuletón de vaca. Nosotros hacemos vaca vieja, vaca vieja, vaca vieja. Aquí todo el mundo vende wey, dice mentiras de que vende wey, pero nosotros somos tiendes. Todos hacemos vaca vieja. Siempre la vaca de tener, para que tenga cuanto más vieja es la vaca, más sabor tiene. Cuando me dices vieja, queda más o menos, tiene que tener más de 7 o 8 años. Una vez que deja de dar leche, se cría para aumentar esa edad, sigue aumentando. Y es entonces cuando sirven para asarlas. Es verdad que se asan también carnes con jóvenes, pero no tienen ese sabor. Claro. El sabor intenso. Eso. Pura braza de carbón, ¿no? Carbón vegetal. Carbón vegetal. Utilizamos un carbón que sea neutro. No queremos que el carbón aporte mucho sabor. O sea, cuando la carne es buena tiene que saber a carne. Tiene que saber a carne y la braza. Entonces, hay carbones que ahuman más, adquiere la carne unos aromas ahumados. No, no, eso no nos gusta. Vamos a sellar una, vamos a ver cómo finalizamos sal gruesa. Sal gruesa. Sal gruesa, sal marina. Sal gruesa. Muy importante, muy importante que sea gruesa. Si es fina, al final la carne absorbe la sal que necesitan. Si es gruesa. Claro. Si es fina, se mete para dentro y queda gruesa. Por eso es, si echamos la chureta, echamos sal, la cobremos de sal, le damos la vuelta y la cobremos de sal. No se usa ningún ingrediente más que sal. Sal, como hoy se dice, sal y la carne y el fuego, nada más. No se usa pimenta, nada, nada, nada. Ok, pero ahí le saco de saca el chucho de sal. Ahora veremos las tres texturas de... Claro. El dorado, dorado y poquito hecho. Poquito hecho. Eso es. Por eso esto es lo que hacemos. Esta es nuestra especialidad y según Forbes, como dice Forbes, a lo mejor chumita al mundo. ¡Venid! Maravillosa. Bueno, entonces ahora queda pasar a la mesa, pedirnos algo y comprobarlo, porque si no lo probamos, lo sabemos. Saludos. Te agradezco mucho que nos haya mostrado todo. Un placer. Otra casa. Y ahora vamos a probarlo, ya no es correcto. Volvimos de la cocina y lo primero que nos pusieron en la mesa fueron unas chistorras. Chistorras clásico español con pancito. Debo decir que el pan es un espectáculo acá en España. Lo hacen con masa madre, la mayoría bien crujiente. Y vamos a probar la chistorra. Como aperitivo, perfecto. Mira, aquí tenemos chorizo de buey. 100% de buey. Me dijo que era casero, que lo hacían ellos mismos. Tiene muy buena pinta. Es muy escaso. Casi nunca tienen. Me dijo que le quedaba un poquitito que nos pudo ofrecer. Porque es 100% casero. Y esto es un rico jamoncito ibérico. Y ya lo hemos comido harto acá. Es espectacular. El que aún no hemos probado. Chorizito de buey. Mucho más intenso de sabor. De actura bastante firme. Pero muy potente en cuanto al sabor. Yo creo que hay que irlo combinando sí o sí con un pancito. O con esta típica masita. Bueno, ya lo habíamos probado. Pero Jorjito no le puso a grabar. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Ya les adelanto que está buenísimo. Mira, grabate acá. El chuletón de buey. Está súper, súper a la inglesa. Así lo comen en España. Mira, ven al plato. De pinta. Me llama mucho la atención. De hecho, se ve. Sé que me van a decir. Oye, eso está vivo. Eso está completamente crudo. Y así se ve. De hecho, cuando yo lo corté la primera vez. Dije, esto no me va a gustar para nada. Porque pareciera que ni temperatura tomó. Pero lo probé ya. ¿Para qué les voy a mentir? Y está sorprendentemente bueno. Sorprendentemente bueno. Está blanda. Súper intensa de sabor. Súper sabrosa. Súper bien de sal. Está increíble. Realmente me sorprendió. Porque a la vista no me había llamado la atención. De hecho, cuando lo estaba cortando la primera vez. Y dije, oye, esto no me tinca mucho. Pero lo pruebas. Y es otra cosa. Realmente, la única forma que me creen es que lo prueben. Porque yo sé que a la vista. Los chilenos y la gente de Sudamérica. Que en general estamos preparados con la carne más hecha. No les va a llamar la atención. Pero si lo prueban, es que garantizo que van a comer de idea. Y esto, esto es una locura. Es un pimentón como confitado. Extremadamente sabroso. Dulce. Tiene sabor a mosqueta. Yo les sentí sabor a mosqueta. A probarse dulce de mosqueta. Es como una mosquetita confitada un poco dulce. Yo creo que nunca habría comido algo con sabor tan intenso. No estoy exagerando. Para nada. Van a creer que está empagado o algo así. Les juro que no. Ni siquiera la cuenta. Hasta nuestra mesa vamos a pagar. No tiene absolutamente nada de cáncer ni nada. Pero es que realmente me sorprendió. Y siento sí o sí que está muchísimo mejor de lo que se ve. Eso me llama la atención. Totalmente. Esa fue nuestra experiencia culinaria por Madrid. Comimos varias cositas de todo un poco. Chanchito, carne de todo. Respecto a este último, Julián de Tolosa me sorprendió. La carne me gustó mucho. No pensé que iba a ser así cuando la corté. Pero realmente estaba muy buena. Espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos para la próxima.